Hoy el COE municipal se va a reunir para determinar las nuevas medidas y los nuevos horarios que van a regir de aquí en adelante. Eduardo Bonifaz, ¿con qué sectores se encuentra usted y qué dicen al respecto? Gabriela, nos encontramos precisamente con el sector de entretenimiento y están bastante expectantes a lo que vaya a suceder a la reunión del COE el día de mañana, porque ellos buscan nuevamente reactivarse y volver a trabajar cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hay un pronunciamiento que vamos a escuchar a continuación. Doctor Jimmy Montaño, adelante por favor. Bien, el sector del entretenimiento, tanto los músicos, los organizadores de eventos, los bares y también los DJs, entre otros, forman parte de la parte que se ha visto afectada por las restricciones, que es lo que vamos a solicitar y vamos a estar expectantes de que el COE, y solicitamos que el COE levante las restricciones y se puedan reactivar estas unidades de negocio para así poder reactivar la economía. Comprometemos de nuestra parte el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero se hace necesario e imprescindible que se puedan reaperturar levantando las restricciones del COE. ¿Hubo acercamiento ya con las autoridades? Sí, se viene trabajando con el gobierno municipal y también con todas las autoridades competentes, y es como es el conocimiento general, el gobierno nacional ha adquirido las vacunas, entonces los centros de entretenimiento van a optar por solamente recepcionar a las personas que estén con el debido carnet de vacunación, y se comprometen a cumplir todos los protocolos que establezcan las autoridades, pero es imprescindible que se levanten las restricciones, caso contrario se van a presentar acciones constitucionales para que sea la justicia constitucional la que les autorice a las autoridades competentes. ¿Ustedes mañana van a participar de esta reunión y cuál es la propuesta que llevan? Primero, la propuesta que se lleva es el cumplimiento de todos los protocolos y medidas de bioseguridad que aseguren que las personas que puedan asistir a estos lugares no van a adquirir o no están en riesgo a adquirir. Segundo, se va a exigir, porque es un derecho que tienen estas personas y este grupo, es el derecho al trabajo, se va a exigir que se garantice ese derecho, y tienen las autoridades competentes la obligación de reactivar la economía, porque también detrás de estas personas hay muchas familias que necesitan trabajar, existe mucho desempleo, existen muchas deudas por pagar, y se hace imprescindible que se levanten estas restricciones. ¿Cuántos han afectado bancas? ¿Cuántos han afectado? Aquí, en todo esto, hay al menos 15.000 personas, entonces es urgente que esto se defina por lo del COED y se van a realizar todas las actuaciones que sean necesarias. Muchísimas gracias. Le decimos al doctor Jimmy Montaño, es el pronunciamiento del sector de entretenimiento que se encuentra en expectante a la reunión del COED que se vaya a realizar. Gracias.